que tal amigos como estamos buenas noches pues aquí les saluda rancherito calibre 58 pues aquí con ustedes pues aquí bueno aquí compartiéndoles un momento ya que quiero aclararles algo ahí que la neta pues en las redes sociales ya ustedes saben bien cómo está y pues lamentablemente ya hay muchas cosas que han pasado y pues bueno ustedes saben muy bien de que esto pues así es y pues qué se puede hacer y pues lamentablemente ahí en el título ahí ahí está ahí dejé claro lo que de lo que se de lo que voy a hablar con ustedes verdad es algo que quizá para ustedes no no les no sé cómo les va a parecer verdad pero ahí quiero comentarles que que les traigo algo ahí algo que les voy a a contar dentro de un ratito verdad y pues vamos a mandar el saludos ahí a las personas que se nos están conectando saludos para sandra para alfredo para marlon para vamos a ver para eduardo ramírez para álex para gonzález bueno a lo que quiero ir es de lo que pasa que en una transmisión que hice la vez pasada ustedes lo vieron si no estoy mal pues fue algo que lamentablemente hay personas que están haciendo bueno recortan los vídeos que yo subo por ejemplo partes donde yo tal vez no me expresé bien ellos lo recortan y lo suben con tal de perjudicarnos entonces yo nunca ofendí a los que a los que radican en eeuu nunca los ofendí y pues la verdad me siento un poco triste quizá tal vez les dije algo que no debía haber dicho pero ustedes saben lo sacaron de contexto y al final ustedes saben bien que hay personas que para perjudicarnos nos nos sacan de contexto partes entonces ahí dice alberto sánchez en los en la usa ya no te queremos ni en pintura no pues la verdad quiero comentar a las personas que son este paisanos que están en los estados unidos quizá los los ofendí o no sé ustedes tal vez piensen que los estuve ofendiendo maltratando criticando pero no es así simplemente yo quise aclarar a esas dos personas que tierra cali le pagó para que me dijeran eso verdad entonces claramente en el vídeo recortaron sacaron de contexto lo que yo dije ahí verdad y pues ustedes saben no de que hay gente mala que nos quiere ver para abajo y pues no lo van a lograr porque yo voy a seguir yo voy a seguir entonces pues ahí quiero nada más aclarar a las personas que se nos están conectando pues yo nunca yo nunca ofendí a los que están en eeuu nunca los critiqué nunca los humillé nada por el estilo simplemente aclaré bien de lo que esas dos personas me dijeron verdad y pues la verdad me siento un poco triste ahí adolorido triste porque si me está afectando mucho y para serles honesto hay muchas personas que me han preguntado que si en realidad yo dije eso o que si en realidad personas que están en eeuu nos han apoyado sí claro muchas personas que están en eeuu que son personas de aquí de guatemala me han apoyado me han mandado me han mandado dinero nos han mandado cosas así verdad y pues yo no les voy a decir de que esas personas son malas no yo simplemente les digo que las personas que están en eeuu que son guatemaltecos son personas que han sufrido nadie sabe cómo es que están hasta allá verdad nadie sabe lo que ha pasado todo el sufrimiento que hicieron cuando se fueron verdad y pues ustedes saben bien de que la vida es así y pues de todo requiere sufrimiento y pues como pueden ver yo ahora estoy sufriendo por todo lo que se se ha dicho verdad ustedes saben bien de que así es en las redes sociales y pues para más claro verdad quiero decirles ahí a las personas para las personas que nos están viendo quizá hay personas que radican en eeuu que nos están viendo quiero ahí comentarles que bueno más que todo les pido una disculpa verdad por haberlos ofendido si ustedes lo interpretan de esa manera yo nunca los ofendí simplemente quise aclarar bien lo que dijeron esas dos personas que tierra cali les pagó para hablar mal de mí y pues qué se puede hacer así es la vida así es esto yo no le voy a negar a nadie a mí muchas personas de eeuu bueno no de eeuu personas de aquí personas de aquí de guatemala que se fueron para eeuu me han mandado dinero no lo voy a negar hay personas que están en eeuu que son de aquí de guatemala me han mandado remesas dinero entre mil a dos mil quetzales y no lo voy a negar me han apoyado cuando empecé ellos fueron los que me apoyaron y por eso yo les quiero aclarar bien de que yo nunca los ofendí yo nunca les dije que ellos apenas consiguen no no dije eso yo simplemente dije sufren ellos para conseguir lo que tienen porque se sufre señores salir de guatemala para irse para eeuu se sufre señores y yo sé tanto cuánto se sufre saben por qué porque yo tengo familia tengo primos hermanos que están en los eeuu que sufrieron para cuando se fueron y están sufriendo allá porque a veces el clima está duro y pues hay que trabajar cuando el clima está así y a veces el pago no está tan bien porque ustedes saben bien que en los eeuu no sólo de ir y pedir trabajo no simplemente uno tiene que saber cómo se pide el trabajo verdad y pues claramente las personas ya las personas sacaron de contexto lo que yo este normalmente dije verdad y pues eso me siento un poco ahí ustedes saben bien cómo está la situación y pues no les voy a negar pues no les voy a negar de que de que quizá dije algo de que tal vez ustedes van a pensar que los ofendí pero no es eso señores les quiero aclarar bien esto en esta transmisión aquí tengo ya mi representante que vino estuvieron ellas hacía una transmisión allá con los muchachos que vinieron a pedir ahí apoyo y pues como ustedes pueden ver mi representante decidió tomarse el tiempo allá con los muchachos para poder este transmitirles para poder apoyarlos y pues así es esto y pues Sierra Cali se comunicó conmigo y tuvimos una plática y pues como pueden ver pues lo que ellos este dicen verdad porque mucho ahorita en las redes sociales y pueden ver hay muchas personas que nos están este ahí este tirándonos y todo eso verdad y pues quise compartirles un rato con ustedes verdad ustedes eh al rato les traemos la la conferencia la conferencia les adelanté algo a las puntas y no estoy mal y pues eh me despido con ustedes nada más les dejé que vamos a aclarar verdad lo que le queremos aclarar ahí y pues primero Dios este vamos a aclarar bien esto y pues así que esperen la transmisión de canal